Organizaciones de sociedad civil hondureña y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron una campaña denominada Rompe la Cadena de la Corrupción. Sobre todo para poder fortalecer los valores éticos y morales en los cuales se circunscriben las acciones que podamos realizar como Estado de Honduras. La Alianza por la Paz y la Justicia y quienes conformamos la misma estamos con este proceso ratificando nuestro compromiso de seguir haciendo incidencia política, auditoría social, veeduría, que nos permita ir identificando desde las instituciones del Estado cuáles son las competencias de cada uno. Según los involucrados en esta lucha expresan que se trabaja en fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la efectiva lucha contra la corrupción. Pero sobre todo que se pueda mandar un mensaje de que se aplica la ley, que se aplica la justicia y que a los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales, se les deduce responsabilidad, de tal forma que podamos evitar como un círculo vicioso la corrupción desde cada una de las instituciones del Estado y también desde cada una de las instituciones que conforman este país. Esta campaña se realiza en marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra el 9 de diciembre. El día de hoy, como usted bien dice, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. El lema de este año es rompe las cadenas de la corrupción. ¿Y esto por qué? Porque el desvío de recursos que significa la corrupción implica que menos recursos son destinados a prioridades nacionales, tales como la lucha contra la pobreza. Entonces estos son obstáculos, son cadenas que una sociedad en su conjunto debe romper a fin de poder enfrentar las lacras que significan que haya corrupción en un país. El 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción. Desde Notifíes le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Denis Salgado.